la parte de la guardia civil aquí la colonia no podía estar de menos entonces un aplauso agradecimiento para la gente de la guardia civil trae el importe de 3 millones 500 mil guadaníes y está con nosotros acá miembro de la guardia entonces le pasamos un micrófono que dé un saludo y un mensaje para los jones y muy buenas tardes estamos haciendo un pequeño aporte a la gente necesitada y la mayoría son de la guardia civil son socios de la cooperativa y han hecho su aporte pero también representación del grupo hacemos un aporte más o menos aproximado de 3 millones y medio de guaraníes y espero a que toda la gente que está escuchando si tiene alguna pequeña voluntad por lo menos para ponerse en el lugar de la gente más necesitada y darle un poco de de apoyo a esta campaña le voy a pasar acá al micrófono a viendo el nodi que cómo le va buenas tardes muy buenas tardes nosotros ya dijo nuestro presidente en nombre de la guardia civil de colonia unidad estamos tratando este pequeño aporte y queremos que la gente colabore todo nosotros la 90 por ciento son socios de cooperativa colonia unidad ya han aportado como dice el presidente pero igualmente nosotros hicimos nuestra colecta en una reunión de estos días y aportamos y pedimos a la gente que sea solidaridad y que aporte a esa cosa porque por ahí un día nosotros necesitamos y que la gente del gobierno también escuche que nosotros que estamos agricultores y somos jodidos y bandidos y todo pero no es así nosotros mostramos nuestra buena voluntad y ayudamos al que necesita y de la guardia civil estamos disponibles para cualquier cosa si necesitan de nosotros estamos disponibles muchas gracias y que tengan mucho éxito en su recolecta